Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Me estás viendo por primera vez, me estás viendo el brazo así, todo jodido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene esta tipa en el brazo? ¿Tiene un moretón? ¿Qué pasó? No se alarmen, no se asusten. Lo que pasa es que tuve una operación el fin de semana pasado, me tuvieron que operar, me trataron de poner el suero en este brazo, pero lamentablemente mi vena no quiso cooperar, me lo tuvieron que poner en el otro brazo. El color ya se está yendo, aunque no lo crean, se ve todavía bien feo, pero ya está mejorando poco a poco. Así que por favor no se me asusten y no se me alarmen. Amigos, hoy nos vamos a Sudamérica, a Brasil, para ser más exacta. Hoy les tengo el video oficial de Anita featuring Melim. La canción se llama Meumel. Quizá lo estoy pronunciando mal, me disculpan y me corrigen la pronunciación, por favor. Así que nos vamos directamente al video. Le damos play. Ok, recién estamos empezando. Me da la sensación como que es un reggae. El ritmo bien relajante, bien chilling. Me gusta. Ok, vamos a seguir. Que rico, me gusta, me gusta muchísimo el ritmo de la canción, bien relajante. El video súper simple. Están, bueno, recién estamos empezando, pero todos sentados alrededor de la piscina, teniendo un momento agradable, parece. No entiendo la letra porque está en portugués. Me hubiera gustado ver las letritas abajo, ya sea en español o en inglés, pero vamos, quizá pueda agarrar algunas palabritas. Vamos a ver, vamos a ver. Poesía. Algo que quieren probar mi boca, no lo sé, un beso quizá. Me gusta, me gusta porque se siente como que bien sana, bien. Ellas se les ven bien bonitas, muy femeninas, muy delicaditas, muy, muy bonitas. Y me gustan las guitarras. Qué simple, pero qué rico. Me gusta, caramba. Quer probar mi mel para dançar a su boca? Quer probar mi mel? Então, yo voy a te dar mi mel. Mi mel. Lembra que el cuarto de hotel? Rico. Você era Dalí y el pincel. Pronta para te levar para o céu, voy a probar. Mi mel, lembra que el cuarto de hotel? Se les ve muy tiernas, pero son muy bonitas, muy exóticas, muy sensuales. Me gusta. Mel, 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 mel. Mel, 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 mel. Mel, 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 mel. Tu quisiera ver. Nunca siempre quiste te fazer feliz. Feliz. Como você faz pra mim. Algo a hacer feliz. Troste leve mentido, si conto algo que dice Jasmín. Amor verdadero, melhor que bigateiro. Tem poesía no seu cheiro. Buen día. Si ya dinero fosse, yo regaría de noche. Un nosso jardín. Quer probar meu mel pra dançar a sua boca. Quer probar meu mel e bramela a boca toda. Quer probar meu mel pra... Si quiere probar su boca, un beso? No lo sé. Quer probar meu mel, então eu vou te dar meu mel. Que rico. Lembra que el cuarto de hotel? Você era Dalí y el pincel. Pronta para te levar para o céu. Doi tu pra probar. Esto cae bien, me imagino, nada más así en una piscina o en cualquier lugar, súper relajada, con un traguito, con un cocktail, una cervecita, lo que sea, pero pasar un momento agradable, súper sano, se ve recontra sano, muy bonito, me gusta bastante, me gusta el vestido, la vestimenta de las dos, qué bonito. Que rico. Doido pra probar meu mel, meu mel, meu mel, meu mel. Doido louco pra probar meu mel, doido louco pra provar meu mel. Doido louco pra poder probar meu mel. Doido louco pra poder provar meu mel. Ok, vamos a pararlo, ya, vamos a pararlo ahí, ay caramba, ok, vamos a pararlo ahí Ok, tengo que ponerme ahora mismo a buscar la traducción de Meumel Quiero ver qué significa eso, solamente agarré algunas palabritas, no muchas Besos, labios, poesía, no sé, algo así, eso fue lo que capté Pero me gustó mucho porque el video se ve recontra sano, muy tierno, muy alegre, muy simpático Ellas dos salen muy, muy bonitas, muy tiernas, muy sensuales también a la misma vez La vestimenta súper linda, muy delicada, se les ve a las dos muy, muy delicadas Me gusta bastante este video, me gusta bastante la canción, el ritmo de la canción está bien, bien rico Es como un reggae recontra chilling y me gusta esto Como lo dije anteriormente, quizá escuchar esta canción nuevamente con un traguito, con un cóctel Y pasarla así súper contenta, súper alegre, me gustó bastante esto Te transmite muchísima tranquilidad, paz, alegría, muy tierna, muy sana Me gustaría escuchar más canciones de Anita, ver más videos de ella para conocerla un poquito mejor Si tienes algunas recomendaciones, por favor déjame tus comentarios para poder leerlos Y nos vemos en la próxima, chau